Antenoche y anoche 25 blanquitos 25 blanquitos Y una lunita Y una lunita Y una lunita Antenoche y anoche Antenoche y anoche Parió la blanca Parió la blanca Veinticinco negritos Veinticinco negritos Veinticinco negritos Y una lunita 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 Parió la luna Parió la chola Parió la blanca Parió la luna 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 Gracias por ver el video.